Esta tarde, aleluya, gloria al Señor hermano, mientras la hermana cantaba los cánticos de júbilo y de adivamiento mientras encendía la alabanza hermano, usted sabe lo que es sacarle el rugo a la caña la Biblia habla de la unción del Espíritu Santo, sabe que cuando nos estamos metiendo en la alabanza y en la adoración se desciende o se desprende del Espíritu Santo la santa unción es eso que usted siente en la cabeza como un fuego y le va bajando hermano por todo su cuerpo se le calientan las orejas, las manos y todo su ser y empieza usted a danzar y a hablar en otras lenguas a eso le conoce como la santa unción del Espíritu Santo mientras la hermana iba cantando, iba cantando, podía ver hermano como un personaje delgado, flaco, corría por allá y salía corriendo ese personaje no crea que era el Espíritu Santo y no crea que era uno de nosotros el cuerpo hermano se le miraba a su carne o la piel pegada a los huesos flaco, flaco, ese personaje era un demonio hermano los demonios se presentan también en nuestros servicios y si el pueblo está hermano amado callado en silencio, eso le encantan los demonios eso le gustan los demonios hermano dice la palabra del Señor que en el aposento alto estaban como ciento y veinte inúmenos eso contó Lucas cuando escribió el libro de los hechos como ciento y veinte en el aposento alto, un lugar alto, un segundo nivel en el aposento alto como ciento y veinte y ahí estaban los doce apóstoles del Señor Jesucristo Judas no, pero el que habían escogido después de Judas sí habían doce apóstoles y después de los doce apóstoles habían hermano esos ciento ocho con ellos ciento veinte hermano y dice Lucas cuando escribe el libro de los hechos de que cuando estaban los ciento y veinte y ahí los doce reunidos y también la madre del Señor Jesús ahí reunidos con ellos no dice ahí que Pedro el príncipe de los apóstoles no dice ahí que Santiago como conocido como el rodilla de camellos porque un hombre que oraba y se presentaba delante del Señor siempre de rodillas no dice que Juan el apóstol amado estaba hermano sentado con la boca cerrada y estaba ahí solamente porque ellos eran los apóstoles ahí no dice la palabra del Señor que solamente porque ellos eran apóstoles ellos estaban sentados como especiales ahí en un ladito y solamente el resto del pueblo estaba ahí aclamando al Espíritu Santo aclamando por la que la presencia descendiera no, ahí dice que ellos con el pueblo estaban adorando, estaban clamando todos juntos, ellos estaban unánimes en ruego y en oración los apóstoles no eran especiales y ellos no se creían especiales del resto del pueblo y estoy viendo que ese problemita estaba pasando en el pueblo del Señor los pastores piensan que ellos son especiales y ellos ya no quieren cantar ellos están con el pie cruzado mientras el pueblo está cantando cuando la palabra del Señor nos dice que Él ha llamado a los pastores para ser ejemplo al resto del pueblo ¿cómo el pueblo va a adorar ahora? si los primeros raquíticos en el pueblo son los mismos pastores en la alabanza está con todo y los pastores sentados ahí en manos en manos ¿cómo va a descender esa presencia que descendió? en el ecosistro alto le digo que la iglesia del siglo XXI es una iglesia raquítica los pastores son los primeros que están sentados ahí y no adoran son especiales, aquí no hay niños favoritos, mi hermano yo tengo un ministerio evangelístico oh mi hermano amado, yo no soy favorito para Dios oh yo no valgo más que ustedes, ni ustedes más que a mí todos somos iguales, ¿por qué no voy a alabar a mi Dios? si Él pagó el precio por mi vida yo soy un pecador como ustedes hermano, aquí no hay nadie especial el especial es el que está sentado aquí en medio de esta reunión Jesús el Nazareno el Cristo de la Gloria Él es el Rey de Reyes a Él venimos a donar y exaltar en esta preciosa tarde, aleluya gloria al Señor hermano, nosotros tenemos que ser ejemplo al resto del pueblo he visto que la gente con un micrófono de esto se ponen a gozarse ellos se gozan con un micrófono parece que hay que comprarle un micrófono a cada líder porque si no tiene micrófono, hermano, no se goza ¿qué problema es ese? le digo, hermano, tengo un celo dentro de mí que me quema y que hermano, aquí no hay favoritos tenemos que adorar al Señor si queremos que la gloria del Señor descienda aquí tenemos que adorar a Dios tenemos que bendecir su nombre hermano, qué lindo ver los pastores como el Rey David que andan danzando, no en la carne pero sí en el Espíritu Santo qué lindo, hermano, dice que el Rey David, hermano, se gozaba en medio del pueblo y Mical decía, miren a ese loco y ramasaya la más miren a ese loco ¿qué estás haciendo, David? siendo tu Rey te quita la ropa hermano, es necesario dejar el ministerio a un lado hermano, y adorar el santo y vallo nombre de nuestro Señor Jesucristo aleluya Moisés se quitó las sandanias y después se las puso no crea que después no se las va a poner se las puso nuevamente pero él se olvidó de quien él era cuando estaba en la presencia del Rey de Reyes él dijo, me voy a olvidar de mí en el simbolismo se quita las sandanias que lo cargaban a él y empezó a estar en la presencia de Jehová Dios de los ejércitos quien le hablaba en medio de la salsa es necesario que volvamos a la esencia de la cruz es necesario que volvamos a los tiempos apostólicos a los tiempos de la iglesia primitiva donde Pedro hermano amado el mero el mero pesado de ahí de ese concilio hermano amado en el tiempo de la iglesia primitiva Pedro y Santiago los dos hermanos uno líder del concilio de Jerusalén y el otro de Antioquía los dos hermanos hombres de guerra hombres de oración hombres de adoración que alababan y bendecían hermanos Hechos capítulo 16 mientras Pablo con Silas se encontraban en la cáncer del más adentro oh yo soy apóstol que no voy a alabar a Dios no mi hermano dice que ellos cantaban cánticos al rey de reyes mientras ellos estaban amarrados en el cepo dice que Pablo le dijo así las cantemos tal vez pasa algo y es que cuando usted adora y alaba al Señor algo viene del cielo porque él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo a él le gusta que usted y yo le adoremos y le exaltemos es necesario que volvamos a esa esencia es necesario que volvamos a los tiempos del ayer aleluya gloria al Señor hermanos le doy gracias al Señor por este ministerio evangelístico una voz en el desierto saludamos sabemos que hay allí una radio llamado la grandeza verdad que está transmitiendo en vivo allá en Salvador en Guatemala México le saludamos a todos ellos en el nombre del Señor cuánto le decimos a esos hermanos de que nosotros también nos estamos gozando cuánto nos estamos gozando aquí aleluya aquí está la presencia del Rey de Reyes se movía el espíritu en Guatemala también en Estados Unidos aleluya lo tomaba usted el espíritu en Guatemala también nos tiene que tomar el espíritu aquí en Estados Unidos aleluya bendito si profetizamos allá profetiza aquí a ver si puede a los cuatro hebreos los trajeron de su tierra y los llevaron a Babilonia y el diablo le decía profetiza ahora en ese horno de fuego a ver si puede pues los tres hebreos le dijeron al Rey mira diablito aquí en Babilonia te vamos a enseñar que mi Dios era Dios allá con los hebreos y es mi Dios también aquí en Babilonia y esa gente no se doblegara esa gente alababa exaltaba Dios aleluya Daniel y el pozo de los leones no mi hermano aleluya y estaba en otra tierra extranjera en Babilonia con Nabucodonosor y Belsasai y usted y yo estamos aquí con Donald Trump aleluya en Estados Unidos nosotros que vamos a exaltar al Señor aleluya porque Él es digno de toda gloria y de toda alabanza gloria al Señor saludamos a los que están transmitiendo también ahí en Facebook le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios venimos de la ciudad de San Francisco California allá radicamos tenemos nuestros pastores Wilfrido y Yolanda ahí nos congregamos en la iglesia refugio en Cristo Jesús cada vez que un hermano me pide una tarjetita del ministerio le digo aquí está el número también del pastor Wilfrido para que le llame a ver si yo ando montado en un caballo negro o vengo en el caballo de Cristo en el caballo blanco aleluya porque muchos evangelistas de hoy andan en pecado andan sucios y no sabemos a quien tenemos en el altar por eso es que hay que preguntarle ¿quién es tu pastor? mira y te dice Jehová mi pastor váyase de aquí diablo porque hay un orden en la tierra habrá un rebaño y habrá un pastor no existe oveja que no tenga pastor y no existe pastor que no tenga oveja aleluya así que todo evangelista tiene que tener su pastor así que ahí está el número también de mi pastor para que le llame aleluya gloria al Señor pues estoy casado mi hermano tengo mi esposa Belki Zúñiga tenemos dos niñas Cristal y Rubi Zúñiga ellos están en San Francisco les envían salud y yo creo que soy muy feliz y estamos esperando el rapto de la iglesia juntos aleluya no quiero ser uno de esos donde dice la Biblia estarán todos en una cama porque en muchas de las ocasiones el marido está guachi guachi y la esposa está en el fuego así que Jesús dijo para que nadie se le escape estarán todos en una cama solo que sean homosensuales pero si son hombres y mujeres verdaderos estarán dos cristianos en una cama un cristiano tibio y el otro caliente el tibio será dejado y el caliente será tomado para arriba y por lo que andan trabajando aquí en la agricultura a veces aquí andan de dos en dos estarán dos en el campo digo el Señor uno será tomado y él me te juiste es Pancho y yo me quedé dos estarán en un molino una será tomada y otra será dejada pero yo quiero ser arrebatado también con mi esposa y mis niñas y usted tiene que orar por ese matrimonio para que todos juntos se vayan con Cristo para el cielo aleluya gloria sea porque aquí no está de que me voy a agarrar de la falda de mi esposa me voy a agarrar del pantalón de mi esposo aquí es cada quien salvando su pellejo la mujer de Lot volvió a ver para atrás y Lot no la pudo salvar así que hermanos esto es cada quien salvando su pellejo gloria sea el nombre del Señor ¿cuánto queremos escuchar la palabra en esta noche? en esta tarde ¿cuál era el tema que íbamos a predicar? en esta tarde quiero predicarnos el tema espíritu de mentira ayer predicamos bajo el tema las tres tentaciones y en esta preciosa tarde quiero predicarnos bajo el tema el espíritu de mentira porque eso es lo que estamos viendo hoy alrededor mundial hermano malo en la iglesia en la iglesia en general le doy gracias al Señor por el Pastor Eli el hermano que está a la mano derecha el Pastor Eli el hermano Jaime Aleluya que Dios me lo bendiga y el rebaño el comité que trabaja con ellos que Dios me lo bendiga a cada pastor que está aquí en esta noche que Dios me lo bendiga a cada congregación que Dios me lo bendiga y yo sé que ustedes vienen con hambre y sed de escuchar la palabra del Señor así que en esta preciosa tarde pongámonos de pie mi hermano que Dios bendiga al hermano aquí hermano Juan José que Dios me lo bendiga que está grabando ahí nos está transmitiendo en vivo que Dios me bendiga que Dios bendiga a todos los que están viendo por el YouTube Aleluya vamos a irnos hermano al Evangelio de San Mateo ayer vimos San Mateo San Mateo capítulo 4 ahí vamos a leer San Mateo el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 gloria sea el nombre del Señor para siempre Aleluya San Mateo en su capítulo 24 gloria al Señor lo vamos a leer del verso 3 al verso 5 gloria a Jesús Aleluya cuando todos lo encuentren me pueden responder con fuerte Amén como que comió como que comió Aleluya gloria al Señor San Mateo capítulo 24 en su versículo 3 al 5 y vamos a leer esta poderosa palabra bajo la dirección del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y todos decimos Amén y estando Él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? La primera cosa por la que ellos pidieron señal señal de tu venida ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y van a engañar a poquitos o como dice ahí y a muchos engañarán Padre celestial que estás en tu trono de gloria esta es tu santa palabra no oramos por tu palabra porque tu palabra ya está bendecida pero si oramos pero si oramos por nuestros corazones Padre amado queremos que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestros corazones gracias Padre gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo amén Señor y amén puede tomar asiento dándole un fuerte aplauso al Rey que vive y permanece para siempre ¿Cuánto creemos? ¿Cuánto creemos que Él está vivo? Él está vivo aleluya si Él está vivo den fuerte gloria a Dios en esta tarde y otro fuerte gloria a Dios en esta tarde déselo más fuerte porque parece que no somos pentecostales gloria a Dios aleluya gloria a Jesús hermano y Cristo Jesús nuestro Señor les hizo una promesa a sus seguidores no solamente a sus discípulos sino también a usted y también a mí en San Juan 14.1 al versículo 6 Jesús les hizo una promesa a sus seguidores y su promesa fue yo regresaré por vosotros ¿Cuánto nos gozamos por esa promesa? su promesa en San Juan 14.1 al 6 fue yo regresaré por vosotros ¿Cuánto le creemos al Dios de las promesas? yo creo que si Él lo dijo Él también lo hará si Él dijo yo regresaré por vosotros entonces esa palabra es fiel y verdadera y créame que Él pronto hará cumplir esa palabra Jesús les dijo en San Juan 14.1 creéis en Dios creed también en mí no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo porque yo voy al Padre y cuando yo fui a Él créanme créanme que voy pero voy a preparar lugar para vosotros y a eso se le llama las moradas celestiales que Dios ha preparado para cada uno de nosotros no tienes casa en Virginia no tienes casa en Maryland no tienes casa en Washington no tienes casa en California no tienes casa en Guatemala no tienes casa en México pues no te preocupes porque Él dijo voy a preparar mansiones voy a preparar moradas para cada uno de vosotros me voy y les dijo pero vendré otra vez en otra palabra regresaré y mira lo que sigue y os tomaré a mí mismo esa palabra tomaré a mí mismo significa os arrebataré esa palabra en el griego significa zarpazo os arrebataré os tomaré a mí mismo os arrebataré me lo llevaré porque vosotros no sois de este mundo vosotros pertenecéis al reino de los cielos y vendré para llevármelos conmigo esa fue la promesa y recordándose de esta promesa los discípulos empezaron hermano amado a cuestionar a su maestro en Mateo capítulo 24 del verso 3 en adelante ellos querían conocer hermano ellos querían saber cuáles iban a ser las señales de dos eventos el primer evento sería su venida y el segundo evento era del fin del siglo entonces el señor Jesús hermano les empezó a decir cuáles iban a ser las señales de su venida y de eso vamos a hablar ahí esta noche no vamos a hablar las señales del fin del siglo pero si vamos a hablar las señales del arrebatamiento de la iglesia cuantos estamos preparados para ser arrebatados en ese momento glorioso conocido como el rapto de la iglesia cuantos decimos yo, yo, yo cuantos decimos yo, yo, yo me quiero ir yo estoy preparado y si no estás preparado hay buena noticia hoy Dios te está llamando a que te prepares por ese momento glorioso gloria a señores Jesús le respondió y lo primero que le dijo fue mirar la palabra mirar mirar que nadie os engañe porque vendrán muchos miren la palabra vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán lo primero que Cristo le dijo fue mirar miren que terrible la palabra lo primero que Cristo le dijo fue mirar y hay que leer la palabra detenidamente él dijo mirar la palabra mirar viene del griego plepo y esa palabra plepo significa presten atención esa palabra mirar no solamente hermano significa en el griego mirar sino que significa presten atención miren que terrible la palabra Jesús le está diciendo a su iglesia presten atención prestar atención no es ustedes estarse sentado ahí con los ojos cerraditos Jesús nos ha llamado a estar prestando atención hermano prestar atención no es cualquier cosa hay muchos que el diablo les come los mandados en los mismos mensajes de la palabra muchos ahorita que están macando chicles están en otro mundo Dios te dice hoy presta atención a lo que yo te voy a hablar de que esta noche lo primero fue mirada presten atención hermano dice la palabra del señor en apocalipsis capítulo 1 verso 12 dice Juan y me volví para ver la voz que hablaba conmigo porque Juan fue tomado en el espíritu hermano dice en el día del señor en la isla de Patmos y dice que de repente habló una voz le habló una voz y Juan estaba de espaldas a la voz quien le estaba hablando y dice la palabra del señor que Juan y dice dijo ahí y me volví para ver la voz que hablaba conmigo usted no le tiene que poner atención o no le puede creer a cualquier voz que le hable dice que Juan volvió a ver y dijo y volví a ver para ver la voz que hablaba conmigo usted ve la voz cuando alguien le habla usted puede ver la voz la voz se escucha pero cuando Juan dijo y volví y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Juan lo que estaba diciendo era me volví para ver de quien era la voz que me estaba hablando si Juan veía que esa voz en verdad parecía la de Cristo pero no era de Cristo Juan la iba a rechazar pero lo que quiere hermano que prestemos atención en esta noche es que Juan dijo y me volví en otras palabras Juan estaba prestando atención a la voz que le estaba hablando hermano amado y esto significa de donde vino esa voz estar consciente ver con cuidado vigilar a quien está hablando y la razón de esta advertencia hermano de nuestro Señor Jesucristo fue porque en el último tiempo hermano en las señales en las señales de su venida hermano del arrebatamiento de la iglesia Jesucristo dijo que momentos antes se iba a desatar un espíritu de mentira no en el mundo Jesucristo dijo que se iba a desatar porque el dijo y a muchos engañarán Jesús dijo lo que estaba advirtiendo Jesús fue a la iglesia fue que se iba a desatar un espíritu de mentira un espíritu de engaño no en el mundo porque no en el mundo porque no en el mundo porque no se puede engañar al que ya está engañado los que están en el mundo ya están engañados pero usted y yo estamos en la verdad Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre o sea que usted y yo estamos en la verdad y el mundo hermano al mundo del diablo no lo puede engañar porque ya están engañados a los que puede engañar son a los que estamos en la verdad a los que el diablo intentará engañar somos a nosotros que estamos en la verdad y Cristo dijo que momentos antes de su venida se iba a desatar este espíritu de mentira ahora usted lo ha escuchado por ahí muchos que están diciendo que viene un avivamiento para los últimos tiempos mentira del diablo no viene tal avivamiento el avivamiento comenzó en el aposento alto de esto profetizó el profeta Habacuc Habacuc decía señor aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer en medio de los tiempos es que Cristo partió la historia hermano y de Cristo hay un tiempo a mitad Cristo la parte y en medio de esos tiempos Jesús vino para avivar su obra en medio de los tiempos y en el aposento alto el profeta Joel profetizó y dijo y en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne lo que Joel estaba profetizando era el avivamiento de los postreros tiempos entonces Pedro cuando vino el poder de lo alto dijo de esto profetizó el profeta Joel entonces hermano el avivamiento comenzó en el aposento alto y si usted se mantiene en santidad y adorando a Dios está dentro del avivamiento no viene avivamiento lo que está profetizado es el espíritu de mentira ahora Pablo suelta una advertencia en primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 1 dice apóstol Pablo pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios mire lo que Pablo está deslaqueando para la iglesia de los últimos tiempos acuérdense de la palabra que Jesús dijo mirad presten atención Pablo sigue profetizando lo que Cristo ya profetiza lo que Cristo había profetizado entonces Pablo dijo que en los postreros tiempos muchos se apartarían de la fe se apartarían de la verdad hermano amado y ahí van a apostatar de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios Pablo habló de espíritus engañadores pero un espíritu mi hermano no puede operar por sí solo un espíritu engañador usted sabe Pablo dijo doctrina de demonios donde habitan los demonios en los infiernos entonces los demonios vienen del infierno y traen sus doctrinas Pablo dijo doctrinas de demonios muchos iban a escuchar a espíritus engañadores entonces un espíritu no puede operar por sí solo porque un espíritu es un espíritu como la palabra lo dice y un espíritu no se puede ver ahora hermano amado Pablo habló en Efesios 2 que el príncipe de la potestad del aire del príncipe de la potestad del aire Pablo en Efesios 2 habla del príncipe de la potestad del aire quien es el príncipe de la potestad del aire Satanás el diablo que el señor lo reprenda y ese diablo tiene a su cargo principal potestad de gobernadores huestes de maldad que se mueven en las regiones celestes pero Pablo nos deslaquea el mensaje aquí y nos dice como es que trabajan estos espíritus engañadores Pablo dice este espíritu está operando en los hijos de desobediencia los hijos de desobediencia en otras palabras lo que Pablo estaba diciendo que este espíritu del infierno para que pueda operar tiene que ocupar un cuerpo y el apóstol Pablo dice que estos espíritus se apoderan de los hijos de desobediencia Jesús dijo porque vendrán muchos muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos no dice a pocos sino que a muchos engañarán de estos habló el apóstol Pablo en segunda carta de los corintios capítulo 11 verso 13 y 15 dice el apóstol Pablo que vendrían falsos ministros disfrazados de siervos de Jesucristo pero que serían mentirosos estos son los hijos de desobediencia hermano amado segunda carta de los corintios capítulo 11 verso 13 al 15 le estoy hablando palabras no estoy hablando ideología no estoy sacando historia de iglesia por ahí iglesia por acá le estoy sacando la palabra del señor para que no diga que vengo con teología humana o con historia de pueblitos no vengo con la palabra del señor en segunda de los corintios Pablo dice que vendrían falsos ministros que entrarían a la iglesia disfrazados de siervos de Jesucristo pero que serían mentirosos la palabra se une una tras otra doctrina de demonios muchos apostatarían de la fe se apartarían la verdad y le prestarían oídos a los demonios a espíritus engañadores entonces en segunda carta de los corintios capítulo 11 Pablo dice que éste vendrían a la iglesia disfrazados de ministros verdaderos pero en verdad dijo el apóstol Pablo que serían falsantes que serían mentirosos ellos vienen diciendo yo soy el Cristo hermano amado pero la palabra del señor Cristo dijo en san mateo 24 del 3 al 5 Cristo dijo que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo la palabra Cristo significa ungido no solamente el señor Jesús es conocido como el Cristo Cristo hermano significa ungido y muchos de nosotros que estamos aquí fuimos ungidos al ministerio hermano Pedro era un ungido Santiago era un ungido hermano amado Pablo era un ungido todos los apóstoles eran ungidos por el señor entonces muchos vendrían diciendo yo soy el Cristo en otras palabras yo soy el ungido yo soy el ministro yo soy el llamado por el señor hermano y en este tiempo tenemos muchos aparecidos que no sabemos de dónde vienen no sabemos de dónde son por eso le digo cuando usted les pregunta quién es tu pastor ellos no le responden porque no tienen pastor en otras palabras ellos son aparecidos no sabemos de dónde vienen no sabemos su tronfondo no conocemos quién hermano quién le da cobertura no sabemos quiénes son estos son aparecidos entonces ellos vienen diciendo yo soy el Cristo aunque aparentemente viene predicando entre comillas sana doctrina pero indagio usted pregunte quiénes son pregúntele quién es tu pastor de esos medios que tocamos ayer pero cuando ellos no le pueden responder esta pregunta la respuesta lógica es que estos son aparecidos no sabemos de dónde vienen ahora tenemos a otros hermano que tienen ya una trayectoria bien conocida unos muchos que comenzaron bien en el Señor pero en medio del transcurrir en medio del caminar en Cristo se fueron torciendo poco a poco y esta historia usted la va a escuchar y la va a leer en los dos libros de los reyes primer libro de los reyes segundo libro de los reyes primer libro de las crónicas segundo libro de las crónicas usted va a leer historia tras historia la mayoría de los reyes comenzaron a reinar en el espíritu comenzaron a caminar bien en el Señor pero dice la palabra que en el transcurso del tiempo mientras Dios los iba levantando y se iban haciendo famosos en su reinado poco a poco se fueron torciendo y empezaron a permitir cosita tras cosita en medio de su reinado entonces Dios los rechazó Dios los desechó como el rey Saúl tenemos a muchos que tienen una historia y una trayectoria buena como el Sanilao Marino que cuando usted lo escucha hermano es un hombre que hasta hoy lo escuchamos que trata alabanza bien linda pero cuando ya va usted a su vida a su familia a su trasfondo a lo que está haciendo ahorita se va a dar cuenta que ella se torció ¿por qué? porque comenzó bien pero lamentablemente se ha torcido en el camino una cosa es comenzar bien pero otra cosa es terminar bien y le digo a los pastores que comenzaron bien terminen así como comenzaron terminen así como comenzaron aparecidos estos son hermanos aparecidos y otros que tienen trayectoria hoy la iglesia del Señor está confundida ¿sabe por qué está confundida? hermano desde los años 70 desde que comenzó el gran albamiento hermano allá en Toronto Canadá el gran albamiento hermano que fue una gran falacia una gran mentira un mover falso del Espíritu Santo desde los años 70 80 y 90 estos espíritus hermano amado engañadores han estado operando fuertemente dentro de las congregaciones y la iglesia hermano la iglesia de hoy muchos están confundidos ¿sabe por qué mi hermano? porque estos espíritus engañadores empezaron en los grandes concilios hermano como el concilio de la asamblea de Dios concilio hermano amado del Calvario concilio A y C hermano y son concilios que hasta hoy muchas de sus iglesias están todavía en la verdad pero cuando usted vaya al concilio donde usted está se da cuenta que el concilio tiene nexo con el Vaticano el concilio está conectado con el ecumenismo está conectado con lo que es falso entonces mi hermano desde muchos años atrás hermano los únicos que se mantienen conservados son las iglesias pequeñas de las aldeas son las iglesias pequeñas hermano como la de aquí de Virginia las iglesias pequeñas cuando usted va a una mega iglesia se va a dar cuenta que ya se metió el demonio porque a ellos a ellos los empezó a confundir el diablo pero el diablo no se conformó con ellos sino que también está viniendo ya está emigrando a las iglesias pequeñas muchos están confundidos porque el espíritu de mentira está operando fuertemente ahora hoy muchos me preguntan mi hermano siempre que terminamos los predicos muchos me preguntan hermano Hermes y usar pantalocitos es pecado después que termina el mensaje y el mensaje está fuerte vienen unos hermanos y le dicen hermano Hermes y será que usar pinturita es pecado hermano Hermes y será que usar aretes es pecado después de que escuchen el mensaje hermano Hermes será que como cristiano todavía puedo andar jugando fútbol béisbol o básquetbol o lo que sea hermano Hermes será que ahorita que ya soy cristiano todavía puedo ir a jugar a pillar todavía puedo jugar naipe muchos vienen y me preguntan hermano Hermes será que todavía puedo bailar ¿sabe por qué hermano los hermanos me están preguntando a mí todas estas preguntas hermano amado muchos muchos años atrás no se hacían estos tipos de preguntas ¿sabe por qué? porque por naturaleza hermano 30 años atrás la iglesia por naturaleza sabía que todas estas cosas eran pecado para Dios por naturaleza la iglesia no lo preguntaba no lo cuestionaba ellos no estaban en duda ¿será que es malo? ¿será que no es malo? ¿será que es malo? ¿será que no es malo? no se preguntaban no cuestionaban a los ministros porque por naturaleza ellos sabían que todo esto era pecado pero hoy están preguntando porque están confundidos hoy están preguntando porque están confundidos ¿sabe por qué? porque mientras más nos vamos acercando al rapto de la iglesia el diablo iba a trabajar más fuerte el diablo iba a trabajar más fuerte hermanos si Pablo si Santiago si Juan Bautista cuando salió del desierto a predicar salió con un mensaje fuerte y les decía generación de víboras ustedes son culebras ustedes son serpientes era un mensaje radical era un mensaje fuerte Jesús vino y aparece y le dice vosotros sois hijos del diablo le decía vuestro padre es el diablo era un mensaje fuerte y Jesús dijo que los demonios en el último tiempo iban a estar trabajando más fuerte en otras palabras nuestro mensaje tiene que ser más fuerte que el que Cristo predicó que el que Juan predicó porque hoy hay más basura en la iglesia hoy hay más basura en la iglesia tenemos que predicar más fuerte y muchas veces uno quiere retroceder y dice tienen razón hermanos se van a ir de la iglesia si yo predico así si yo enseño así se van a ir de la iglesia no, 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 no esa es la amenaza del diablo le dicen a los líderes el diablo los espíritus dicen si predicas así se van a ir de tu iglesia mentiras del diablo no se va a ir nadie el que es de Dios permanece el que es de Dios permanece conectado a la vid verdadera el dijo en su palabra el que en mi permanece el que lleva mucho fruto el que es de Dios palabra de Dios escuchará estamos en el último tiempo muchos están confundidos y por esta razón me vienen a preguntar lo que 30 años atrás no se cuestionaba cuando usted va al Google usted puede googlear lo que sea busque en el Google mujeres en pantalones en 1970 no la va a encontrar mundanas mundanas no la va a encontrar estamos hablando del mundo mundanas no la va a encontrar porque era una vergüenza solo el hombre las podía traer era una vergüenza pero ahora se está trayendo todas estas preguntas a la iglesia y los ministros como que están siendo opresionados están siendo cuestionados por el pueblo ahora vamos a ver porque el pueblo está confundido porque el pueblo está confundido y es porque el diablo está trabajando fuertemente confundiendo a la iglesia y muchos hoy muchos hoy después de haber caminado en la verdad por muchos años ahora los vemos todos mundanos ahora los vemos hermanos que el mundo se les ha metido después de haber practicado santidad 20 años 20 años continuos de repente aparecen diciendo yo estaba confundido ¿sabe por qué? porque el espíritu engañador entró y lo tiene confundido pero aquel que está en la roca plantado en la roca viene el viento de la confusión viene el viento de la falsa doctrina pero el que está plantado en la roca se dice así mismo no, 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 no yo fui plantado en la roca inconmovible Cristo es mi roca Él es mi fundamento su palabra que yo escuché 20 años atrás es mi fundamento y de este fundamento nadie me va a mover ahora hoy muchos ministros están diciendo que Dios lo que ve es el corazón esta palabra se hizo famosa los ministros lo que están diciendo hoy es Dios lo que ve es el corazón que Dios no te va a juzgar por la ropa Dios no te va a juzgar por tu ropa eso es lo que los ministros los pastores los evangelistas hoy están diciendo Dios no te va a juzgar por tu ropa Dios no te va a juzgar por la pintura que te echan en el cuerpo Dios lo que viene a buscar hermano es tu corazón dicen ellos Dios no viene a buscar tu cuerpo mire que mentira la del diablo esto no se predicaba 20 años atrás que a Dios no le interesa tu cuerpo que Dios no viene a buscar tu cuerpecito esto no se predicaba 20 años atrás que Dios no te va a juzgar por la ropa esto no se predicaba unos años atrás ¿sabe por qué mi hermano la iglesia está confundida? porque hay muchos perros malditos por la palabra que han salido y están diciendo que a Dios no le interesa como tú te vistes a Dios no le interesa ¿y por qué digo perros malditos? ¿por qué dice el hermano Evangelita Erwin esas palabras? Filipenses no vengo con palabrería humana no vengo con ideología humana ni con cuentos de pueblo dice Filipenses capítulo 3 verso 2 guardaos de los perros guardaos de los falsos maestros guardaos de los mutiladores del cuerpo estos vienen a mutilar el cuerpo de Cristo vienen a dividir el cuerpo de Cristo y el apóstol San Pablo le llama perros si Pablo le llama perro pues yo me atrevo a llamarles perros también hermano Erwin pero ¿por qué le llama también maldito? bueno Gálatas capítulo 1 versículo 8 dice que el que viene predicando otro evangelio diferente del que estamos y hemos anunciado el tal predicador o ángel sea anatema la palabra anatema es maldito en otras palabras si están predicando otro evangelio tal evangelista es un evangelista maldito por la palabra hermano Pablo dijo son sin afecto natural son implacables no tienen amor cuando dicen que no tienen amor es que no les aman a la grey no aman al pueblo que está escuchando la palabra por eso ellos predican eso porque no aman su vida no aman su alma por eso ellos se llenan de mentiras porque no aman al pueblo del señor mi hermano ellos no aman al pueblo por eso predican mentiras es necesario predicar la verdad Pablo dijo son sin afecto natural por eso vienen con mentiras porque no aman la verdad mi hermano y me da compasión ver el pueblo hermano me da compasión ver el pueblo como está siendo engañado hermano el pueblo está siendo engañado muchos vienen a preguntarme hermano y esto y aquello y mi hermano el Espíritu Santo me hace razonar y me dice ellos están siendo engañados por algún ministro no les están predicando la verdad los ministros vienen disfrazados de ministros vienen disfrazados de ovejas de ungidos pero no lo son dice su palabra que en este tiempo a los malos le llamarían bueno a los dulces le llamarían amargos a los que yo estoy predicando ahorita los de las redes sociales los de youtube van a empezar a escribir y a decir ese predicador no tiene amor no tiene afecto por la obra no mi hermano porque está profetizado que a los malos le llamarían bueno y a los dulces le llamarían amargos y es necesario ir en contra de la corriente de los ministros de este tiempo hay que volver a la palabra el evangelio del sufrimiento nuestros hermanos en chapas están muriendo torturados por la palabra por la verdad nuestros hermanos muchos mueren Juan el Bautista murió decapitado porque le dijo la verdad a Felipe y a su hermano hermano amado le dijo la verdad y por esa verdad lo mataron por la verdad mataron a Pedro por la verdad mataron a Juan y quien te dijo que si tu predicas la verdad no vas a sufrir hermano vamos a ser agraviados por predicar la verdad de la palabra y te vas a encontrar que los de tu casa son tus propios enemigos estos mutiladores del cuerpo y maldecidos ya por la palabra del Señor están predicando hermanos y por eso vemos a mujeres mujeres con minifaltas en el YouTube con faldas por aquí hermanos como que se han echado seis de tres en uno para meterse esa falda tan pegada en el cuerpo no se pueden sentar delante del pueblo porque si se sienta se les mira la parte interior tienen que ponerse hermano amado un trapito en medio entre sus dos piernas porque si no el pueblo le ve la vagina se le ve su parte interior ¿por qué? porque han perdido el respeto a Dios por eso hoy tenemos a ser unas pastoras en los altares predicando no tienen temor de Dios hermano ni la gente se aglomera se amontona hermano por escuchar a estas cerdas predicar por eso tenemos en nuestras altares a pastoras con sus senos al aire pastoras con cirugías plásticas se mandan a hacer su cara su parte de atrás sus pechos en cirugías plásticas ¿sabe por qué? porque Cristo no viene a buscar tu cuerpo si Cristo no viene a buscar tu cuerpo tú puedes tatuar tu cuerpo si Cristo no viene a buscar tu cuerpo tú puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo puedes ponerte aretes en la nariz en las orejas en tus cejas en tu lengua porque hermano según ellos Cristo no viene a buscar tu cuerpo sino que viene a buscar tu corazón pero esa es una falacia del diablo esa es una mentira del diablo Cristo viene a buscar espíritu alma y cuerpo ítor acroyo en las orejas les más nidas eh pero que tienen el deablo de Dieses que realmente es nacora y con todo debido a la Cait sub coc excepto los y Duch nacco en mi Porque voy a remover candeleros de su lugar, dice Amas. Voy a remover candeleros de su lugar, dice el Señor. Muchos ministros serán removidos, Amas, y Amas, y Amas, porque no están trabajando conforme a mi corazón, dice el Señor. Yo dejé de operar en sus ministerios, dice el Señor. Y voy a limpiar mi iglesia, voy a pasar mi Espíritu Santo en medio de mis púlpitos, dice el Señor. Muchos morirán predicando, muchos morirán cantando, dice el Señor, porque voy a hacer que mi iglesia sea respetada. Amas, Amas, Amas. Amas, Amas. Déjate usar por el Espíritu Santo. Dios te ha puesto palabras de fuego en tu boca, palabras que quemas, palabras que confrontas, palabras que hacen volver al corazón torcido de la verdad. Habla la palabra que yo pongo en tu boca, porque si no te pediré cuenta, te dice el Señor. Habla mi palabra. Habla. Siento sin gloria. Amas. 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 Ahí está su gloria. Ahí está su gloria. Ahí está su presencia. Que se despierte ese don. Si está conmigo ahí, si está conmigo ahí, si está conmigo, que se ensaiga, que se rebele en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hoy tenemos en nuestros altares, hermanos, predicadores y predicadores desordenados. Hoy tenemos en nuestros altares ministros de alabanza. Me gozo por ustedes, ministros, que están aquí en esta noche. Enfóquenlos, hermanos, para que salgan en el canal de YouTube. Estamos gozosos por ellos, hermanos. Que Dios bendiga a sus iglesias y sus ministerios. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos en nuestros altares ministros de alabanza, de vida, con el pelo largo hasta la cintura. Hermanos, hoy tenemos ministros, hombres ministrando la alabanza. Hermanos, está con cuatro aretes, hombres, con cuatro aretes en sus orejas y también aretes en su nariz. Hoy tenemos hombres ministrando la alabanza en choes en el altar. Tenemos hombres, hermanos, desordenados, ministros de alabanza que Dios no los llamó, que fueron puestos por el hombre. Se están infiltrando. Se están, hermanos, metiendo dentro de nuestras congregaciones. Hoy, hermanos, andan tatuados. Hermanos, no estoy hablando de hombres que ya vinieron tatuados del mundo. Estoy hablando de ministros que ya están en el ministerio y se están mandando tatuar ya dentro del ministerio. Porque quieren lucir un tatuaje. Todo esto lo tenemos dentro de nuestra iglesia. ¿Y sabes qué? Todo esto empezó en la iglesia americana, anglosajona y también en la iglesia de Canadá. Y se está viniendo poco a poco a nuestras congregaciones. Todo es porque, mi hermano, porque hoy los ministros están predicando y están diciendo que Dios no te juzgará por eso. Hermano, dígame si no es cierto. Los que ya tienen 30 años en el evangelio, 20 años en el evangelio. Yo nací en el evangelio. Tengo 32 años de edad. Todavía me acuerdo en mis 9, 8 años de edad. Cuando estaba en la iglesia, mi hermano, en la iglesia en Lina, en Honduras, todavía me acuerdo. Todo esto que yo les he estado hablando era una perversión en aquellos años. Todo esto, hermano amado, era una perversión para el pueblo del Señor. Pero ahora, hasta seguro que aquí han de haber muchos confundidos. Y quizás muchos me van a preguntar, pero hoy queremos desenmascarar al diablo con la palabra. Hoy queremos desenmascarar, porque hoy le venimos a decir a ese diablo, dentro de nuestra iglesia, no te vas a meter, te vamos a desenmascarar y te vamos a echar fuera de nuestras congregaciones. Vino un hermano confundido ante mí. Y me preguntó, hermano, mire, la pregunta astuta. Una pregunta astuta, mire, un hermano confundido vino ante mí. Y me preguntó, hermano, mire la pregunta, póngale atención. ¿Cómo usted me puede decir que estos hombres son mentirosos si ellos hablan en lenguas? ¿Cómo usted me puede decir que estos hombres y estas mujeres son mentirosos y mentirosas si en medio de sus eventos los enfermos se sanan? ¿Cómo me puede decir que estos hombres son mentirosos si a través de ellos los endemoniados son negras? Y yo le dije, ven, vamos a sentarnos. Tú y yo, con la Biblia abierta. Vamos a sentarnos, ven. Y te voy a responder, ¿cómo es que aquellos hacen señales y maravillas? Y lo llevé a San Mateo, capítulo 7, verso 22. Y en esto quiero que ponga mucha atención. Porque muchos de ustedes han visto a Ben y Jim. Han visto a Cachununa. Han visto a Guillermo Maldonado. Y muchos otros celtos llamados predicadores. Que hacen milagros, maravillas. Y los endemoniados son libres. Y el paralítico camina. Y el ciego ve. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que estos no son de Dios? Si a través de ellos cosas grandes pasan. Entonces le respondí a este varón. Y yo le pude decir a través de Mateo, capítulo 7, verso 22. Jesús dijo, y hermano afirmó en esta palabra y dijo. Hermano, que muchos dirán en aquel día, Señor. Señor, no profetizamos en tu nombre. No echamos demonios fuera en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre. Mire la pregunta. O lo que ellos le dicen al Señor. No profetizamos en tu nombre. No hicimos muchos milagros en tu nombre, Señor. Estaban cuestionándolo. No echamos fuera demonios en tu nombre, Señor. Ahora, miren la respuesta del Señor y mírala con cuidado. Jesús le dijo, ¿es verdad ustedes lo hicieron? No, Jesús no le dijo así. En ningún momento Jesús le dijo que era cierto. En ningún momento Jesús le dijo, bueno, es verdad. Tú comenzaste bien y yo respaldo mi palabra. No. Jesús no le responde eso. Mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. La respuesta de Él fue, y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que el Señor le responde. Y si el Señor les dice, aquí en esta palabra, nunca les conocí. Esta palabra, nunca les conocí, significa, nunca fueron mis siervos. Cuando Él dice, nunca los conocí, en esta palabra, aquí tú estás diciendo, en ningún momento, ni desde su principio, ni hasta su fin, nunca fueron mis siervos. Ahora, de aquí le dije yo, muchachos, surge otra pregunta. Si nunca fueron siervos de Dios, ¿quién hacía los milagros? ¿Quién echaba afuera a los demonios? ¿Quién era el que sanaba a los enfermos? Si Cristo dijo, nunca fueron míos, ¿quién era el que los hacía? Bueno, la clave está en lo que dijo Pablo. Muchos vendrían disfrazados, trayendo a, dentro de ellos, espíritus inmundos, engañadores. Y dijo el Señor que a muchos iban a engañar. Y ellos mismos se declaran como hacedores de milagros en San Mateo 7.22. Entonces, la respuesta es, que si Cristo no puede usar a un vaso que no es de Él, el que hacía los milagros, a través de ellos, eran los mismos demonios. Que el Señor reprende ese diablo. Porque el que hace los milagros, a través de ellos, eran los demonios, son los demonios los que están operando. Hermanos, hermanos, y no tenga usted duda en decirlo. ¿Sabe lo que ellos están diciendo? La blasfemia contra el Espíritu no es perdonada. No saben lo que es la blasfemia contra el Espíritu. Usted puede juzgar al profeta y su profecía. Usted puede juzgar los milagros. Usted puede juzgar las maravillas que alguien hace. Usted lo puede juzgar por la palabra. Y como yo me puedo dar cuenta, si ese milagro es de Dios, conforme a lo que el predicador predicó. Si el predicador predicó la verdad, predicó la sana doctrina, entonces los milagros, las señales, las maravillas que suceden, son verdaderos milagros. Son verdaderas señales. Son verdaderas maravillas. Porque la palabra no la pueden usurpar. Ningún falsante va a venir a predicar un mensaje verdadero de Dios. Ni uno va a predicar contra la malicia, contra la falsedad en el pueblo. Ni uno. Ahora, ¿quién era el que sacaba los demonios? Escuchen bien mi hermano. En el último tiempo todo esto iba a pasar. Iban a venir los demonios e iban a tomar a los ministros. Dios, me di cuenta de un pastor. Un pastor que quería el poder de Benigín. El pastor después testifica y dice de qué. Vino un espíritu y le habló y le dijo que tenía que ir a cierto lugar. Cuando fue a cierto lugar había una pequeña casa. En esa pequeña casa no había luz. Todo era tinieblas. Había una estatua negra. Y esa estatua negra le habló a ese espíritu y le dijo. Tienes que rodearte delante de esta estatua. Cuando salgas de aquí vas a salir conociendo toda la palabra. Porque el diablo se la conoce. Cuando salgas de aquí vas a salir con poderes. Vas a salir haciendo maravillas. Y aquel pastor testifica que después de que él predicaba y decía un montón de sandeces en el altar. El pastor testifica que venían ciertas personas. Él se lo decía así. Y aquella persona caía echando espumarajes. Y él decía que aquel demonio que traía aquella persona. Obedecía al demonio que traía él. Porque el demonio que traía él era más grande que aquel demonio que traía aquel otro. Y como aquel demonio era más pequeño. Tenía que obedecer a la voz del demonio que tenía un rango más grande. Y eso está pasando en la iglesia. Están haciendo maravillas. Están haciendo señales. Y mucho pueblo está siendo engañado. Porque están pasando todas estas cosas. Pero mi hermano. Si no se está predicando la verdad. A donde tú vas. Esa iglesia no es verdadera. Es tiempo de regresar a las iglesias. Donde se predica la verdad. El que hacía las maravillas eran los demonios. El que hacía los milagros eran los demonios. El Espíritu de mentira está operando fuertemente dentro de las iglesias. Y me decía el Señor hermano. Me decía el Señor. Porque yo de rodillas le dije al Señor. Señor. Solamente soy yo el que he quedado. Solamente yo. Será que estoy el loco que estoy predicando este mensaje. En medio de la oración hermano. Dios me proyectó en una visión. Y en la visión miraba hermano. Que venía una muchacha joven corriendo a lo lejos. Vestida de una ropa blanca. Era jovencita hermano. Y venía detrás de esta joven. Hermano venía un soldado romano. Lo pudo reconocer por su ropa. Por su traje. Por su armadura romana. Hermano lo pudo reconocer. Venía con una lanza. La joven venía corriendo. El soldado la venía siguiendo. Hermano y acá el soldado cuando la alcanzó. Le traspasó la lanza por su espalda. Cuando se la traspasó la joven cayó. Hermano con la lanza. Y cayó así. Y se miraba la lanza aquí. Y empezó a sangrar a aquella joven. Hermano el Espíritu Santo me decía. Esa es mi iglesia primitiva. Esa es mi iglesia primitiva. Que comenzó el sufrimiento. Que comenzó la persecución. Y después que vi aquello. Vi que detrás de la joven. En donde venían siete caballos. Y arriba de los caballos venían siete hombres. Gineteando los caballos. Aquellos siete hombres venían montados. Y aquellos caballos venían corriendo agigantadamente. Venían corriendo desesperadamente. Y cuando veía que los caballos venían cerca y más cerca. Pude reconocer a los jinetes que venían en los caballos. Y no venían con trajes romanos. Venían como este trajecito que yo traigo. Y como el que usted trae. Y cuando los vi. Separaron hermano amado. Al frente de mí. Y los siete. Siete juntos. ¿Por qué siete? Porque aparentemente era el número perfecto. Hermano amado. Y cuando hermano pude verlos. Hermano pude excusarte. De los siete. Hermano amado. Salió una voz. Y los siete dijeron. El corazón del evangelio. Que es San Juan 316. Ellos dijeron ese evangelio que dice. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Pero no lo dijeron como dice. San Juan 316. Sino que lo dijeron. Los siete juntos. De una manera tergiversada. Y el Espíritu Santo me dijo. Estos siete hombres. Que aparentemente. Aparentan la perfección. La plenitud de Dios. Estos siete hombres representan. Los ministros. Viviendo de una manera corriendo. Rápidamente. Y se van a introducir dentro de la iglesia. Y van a traer la palabra. Pero tergiversada. Viene para la iglesia. Y el Espíritu me decía. Prepárate. Porque yo voy a levantar hombres. Como tú. Que prediquen mi verdad. Cuando vi a aquellos siete hombres. Me dio mucho miedo. Me dio temblor. Empecé a temblar en la visión. Y de repente. Volteo a ver al otro lado. Y veo un caballo blanco. Que venía no lejos. Que el caballo blanco venía. Cabalgando. Venía cabalgando. Era un caballo que resplandecía. Su blancura resplandecía. El Espíritu Santo me decía. Ese color blanco. Que resplandece. Es el símbolo de mi santidad. Me decía el Espíritu Santo. Pero mientras el caballo blanco. Se venía acercando. Arriba del caballo blanco. Venía montado. Un jinete. Que brillaba más que el caballo. Era un hermano prío. Era un esplendor más fuerte. Que el sol. Cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo lo vi supe que era el Señor Jesucristo. Pero hermano no pude ver su cara. Solamente vi el resplandor. Y mientras se acercaba. De él salió un anillo como de fuego. Y lo tiró sobre mí. Y cuando lo tiró de mí. Dentro de mí. Empecé a hablar en otras lenguas. Con el que venía montado. Estaba comunicándome con él. En otras lenguas. Dios me desconecta de la visión. Y el Espíritu Santo me dice. Mira. Hermes. Yo te he levantado. Para que prediques mi verdad. Vas a sufrir por mi causa. Vas a sufrir por mi evangelio. Por mi palabra. Pero te quiero decir. Que voy a levantar hombres. Y mujeres. Que prediquen mi verdad. Como tú la estás predicando. Y hay otros que están predicando. En el norte. En el sur. En el este. Y en el oeste. Porque no solamente eres tú. Hay otros que también. Están predicando. Esa verdad que tú predicas. Y Dios le dice a usted. Que te quiero esta noche. Dios te quiere levantar a ti. Mujeres. Hombres de Dios. Dios los quiere levantar. Dios está buscando evangelistas. Pastores. Maestros de su palabra. Y yo sé que ya hay hombres. Que quieren dejarse usar por Dios. A muchos que Dios los sacó. De un mundo pecaminoso y sucio. Y Dios te sacó de ahí. Para levantarte con poder y gloria. Y hacerte brillar en medio de las naciones. Póngase de pie esta noche. Me gustaría hacer un llamado. Si hay alguien que no conoce del Señor. Hay alguien que está apartado del camino del Señor. Yo sé que muchas veces nosotros aquí en Estados Unidos nuestras campañas vienen solamente convertidos. No es como ya nuestros países. Pero que esta noche si no hay alma. Si el Espíritu está aquí. Hay paz. Si el Espíritu está aquí. Hay amor. Si el Espíritu está aquí. Si el Espíritu está aquí. Todo puede resuelverse. Si el Espíritu está aquí. Si el Espíritu está aquí. Hay amor. Hay amor. Si el Espíritu está aquí. Todo puede resolverse Si el Espíritu está aquí Está el Señor Cántalo conmigo Si el Espíritu está aquí My God Si el Espíritu está aquí Ay amor, ahí está su gloria Ahí está su gloria Que van a repetir Si el Espíritu se mueve Todo puede resolverse Si el Espíritu está aquí Está el Señor Si el Espíritu está aquí Ahí está su gloria Ahí está su gloria Ahí está su gloria Te toca y te llena